No puedo comprender por qué me pasan estas cosas Trato de volverte a ver y aparecerme en tu memoria Porque me duele que no pienses en mí Me cuesta que ya no estés aquí No me eches la culpa de cosas que nunca dije No intentes marearme diciendo que no te quise Sé que si te está pasando algo va, yo no me importa No quiero vivir a tu manera No puedo vivir así, sufrirlo Necesito respirar más aire Siento que estoy por sofocarme Quiero salir y refrescarme Que no te trato como antes Es mentira Que no tengo ganas de llamarte Siento que lentamente se aleja de mi vida No puedo vivir así sufriendo Necesito respirar más aire Siento que estoy por sofocarme La suerte pasó por mi vida Cuando ya no había salida Cuando ya no había salida Cuando nadie más confiaba en mí Solo estabas vos ahí Sos increíble Que no te puedo compartir Y todo el tiempo pienso Todo el tiempo pienso en vos Atención porque lo que viene ahora es impresionante Un aplauso fuerte para Andrés en el silbato Un, dos, tres Sos increíble De que planeta vendrás Todo lo que me das Todo lo que me das Y me hace tan bien Sos increíble Que no te puedo compartir Y todo el tiempo pienso Y todo el tiempo pienso en vos Que bien baila chiquillas Si quieres ser feliz Solo debes vivir Y hacer lo que te hace bien Sin hacer mal a nadie Tal vez te puedas caer Pero la vida es así Es complicado empezar y abandonarnos No vuelvo No vuelvo No vuelvo No vuelvo más No vuelvo No vuelvo No vuelvo más Nunca más ενca más Subtitulado por CineGlo